La Di Mayor programó para las tres y media de la tarde los partidos de los equipos implicados en el descenso, menos en Vigado que jugó anoche. Medellín, que necesita los tres puntos para seguir con vida, enfrentará en Neiva a un necesitado Huila que busca angustiosamente salvarse del descenso. En hora 13 recordamos uno de esos encuentros del rojo con el equipo Opita. Liga colombiana del 94, Atlético Huila, Deportivo Independiente Medellín, Daniel Vélez, Darío El Chusco Sierra, jugadores importantes en el cuadro rojo de Antioquia que venía de ser su campeón en el campeonato colombiano, pero sería en ventaja primero el visitante. Esta acción donde el delantero del conjunto Opita mete la pelota sobre la humanidad de Daniel Vélez, pero vendría el empate, buena jugada de Farley, el Gato Hoyos, la pelota a las 5.50 y llega Darío El Chusco Sierra para decretar el uno por uno. Y acá el segundo para el equipo rojo, buena jugada por la banda derecha y llega el jugador que había hecho el pase en el primer tanto, el Gato Farley Hoyos. Este hombre era suplente habitualmente, pero cuando entraba resolvía partidos. Buena gente en el Atanasio Girardot para esa victoria, 2 por 1 del rojo ante el conjunto Opita. Bien, Bolillo Gómez dirigía ese...